Con el propósito de dar una opción de vida a mujeres madres cabeza de familia del barrio industrial de Villavicencio y asimismo generar una cultura de reciclaje y disminución de residuos sólidos, Cormacarena capacitó a 10 mujeres en la elaboración de artesanía con llantas en desuso. Las capacitaciones brindadas a estas mujeres de población vulnerable se realizaron en convenio con la Fundación Cañón del Guatiquía, en las cuales se les enseñó a manejar este tipo de residuos para la elaboración de artesanía como materas, bolsos, correas y muebles, entre otros. Asimismo, Cormacarena entregó un kit de herramientas básicas para su elaboración. Dentro del marco del proyecto, entonces, lo que se ha querido hacer es entregarles a estas mujeres de población vulnerable, específicamente a 10 equipos básicos para la elaboración de artesanías en llantas en desuso. Entonces, tenemos un docente que maneja muy bien el tema. La tarea ha sido no tanto teórica, sino práctica. De manera práctica se han realizado todas las capacitaciones. Ustedes se han dado cuenta las diferentes artesanías que han elaborado. Entonces, se les entrega el equipo básico y se les enseña a manejar estas herramientas para que tengan cuidado también de todas formas. Ustedes, como pueden ver, manejan algunos elementos que son cortopunzantes. Las primeras clases iban dirigidas específicamente al manejo de estos elementos para evitar daños a los demás compañeros que están trabajando y, en segunda instancia, las capacitaciones han venido dirigidas hacia la elaboración de las artesanías y otros elementos con llantas en desuso. Con este tipo de estrategias, Cormacarena busca no solo disminuir el impacto ambiental que generan estas llantas, que son botadas en su mayoría en sitios no adecuados como antenes y ríos de la ciudad, sino además generar un ingreso económico a estas familias con actividades amigables con el ambiente. He aprendido muchas manualidades con este proyecto de las llantas. He aprendido a hacer cualquier clase de animales en pocos días y mostrarle a la gente para que nos hagan los pedidos y uno hacerlo y ganarse uno su platica. Y le agradezco mucho a la empresa Cormacarena por habernos dado esta oportunidad de aprender estos talleres de manualidades con llantas. Cormacarena llevará sus capacitaciones a otros municipios del departamento, fortaleciendo así la cultura del reciclaje y brindando a las familias una sostenibilidad económica amigable con el ambiente.